Andalucía Para mí Andalucía es uno de esos nexos, uno de esos bucles de contacto humano tan importantes que a veces se han producido en la historia de la humanidad. En este caso, el de aquella castilla de finales del siglo XV, principios del XVI, con la actual América Latina, por poner un ejemplo. Todo tiene el nexo de comunicación a través de Andalucía, nexo del mejor florecimiento humano. Andalucía es la capacidad de designar la realidad con un lenguaje más abierto a la luz, la capacidad de transformar la realidad con una disposición al trabajo inventiva, sagaz, emprendedora, dispuesta, trabajadora. Eso es Andalucía, además con gracia, además con ganas de decirle sí a la vida y sí a la intemperie que nos rodea, sí al universo. Eso es para mí Andalucía.